¡Hola, niños! ¿Cómo están hoy? ¿Excellent? Ok, ahora vamos a orar. Ahora vamos a realizar la oración. En el nombre del Padre, del Sol y del Espíritu Santo, ¡amen! Ahora vamos a cerrar sus ojos y orar. Van a cerrar sus ojitos y vamos a realizar la oración personal. En el nombre del Padre, del Sol y del Espíritu Santo, ¡amen! Ahora vamos a escuchar una canción para empezar la clase. Vamos a escuchar una canción para dar inicio a la clase. Everybody sing the song. Intenten cantar la canción. Hi, hello, and how do you do? We all welcome you. This is where we sing and play and learn new things each day. Hi, hello, and how do you do? We all welcome you. Learn and grow and make new friends. The fun will never end. Hello, and how do you do? We all welcome you. This is where we sing and play and learn new things each day. Hi, hello, and how do you do? We all welcome you. Learn and grow and make new friends. The fun will never end. Bueno, mis amores, en la clase del día de hoy vamos a realizar el taller de inglés del segundo periodo como repaso para la evaluación, pues ya la otra semana es semana de talleres y evaluaciones. Yo les voy a enviar al grupo del WhatsApp este taller así en blanco para que ustedes lo vayan resolviendo conmigo durante, mientras ven la clase, mis amores. ¿Listo? A ver, entonces empezamos. Name, van a escribir el nombre. Date, van a escribir la fecha. Entonces, vamos a escribir la fecha. Today is Thursday, June 4, 2020. First point, find the words of places in the box. Deben encontrar estas palabras acá en la sopa de letras. Está súper, súper easy. Está muy fácil de tallar. Entonces, vamos a encontrar las palabras acá. Lo pueden hacer con colores o con grafos. ¿Listo, mis amores? Entonces, Aport. Por acá está Aport. Library. Library. Pet Shop. Pet Shop. ¿Cuál otra encontramos? Hospital. Hospital. Cinema. 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 Bajamos un poquito. Bus station. Bus station. Gym. Museum. Backery. 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 Falta encontrar. Theater. Falta encontrar theater. Theater. Vamos a ver Theater Here is theater Airport Ya lo encontramos Library También Gym También ya lo encontramos Cinema También Hospital También Nos falta encontrar Charge Y Bus station Ah no Bus station Ya lo tenemos Falta encontrar Solo charge Iglesia Here is charge Everybody Repeat after me Voy a repetir Después de mi Airport Library Cinema Pet shop Hospital Church Base station Theater Gym Bakery And museum Airport Second point Vamos con el segundo punto Second point Match to make sentence Vamos a unir La frase Correspondiente Con el lugar Según las indicaciones Que nos dé Entonces Kids Can Study Los niños pueden estudiar In what place En el colegio Airplanes Can land Los aeropuertos Los aviones Pueden despegar O pueden aterrizar In what place En qué lugar Excellent Very good In the airport En el aeropuerto You can Take the bus Tú puedes tomar El autobús In what place En qué lugar Excellent In the bus station Very good Tourists Can't sleep Los turistas Pueden dormir In what place En qué lugar Very good In the hotel En un hotel People Can save money La gente Las personas Pueden guardar dinero In what place Very good In the bank En el banco And the last one You can buy Good books Tú puedes comprar Buenos libros In what place Yes In the book store Ok Next Third point Tercer punto Read And complete Choose the answer Vamos a leer La pregunta Y seleccionamos La respuesta Correcta Where does Your dad work Donde trabaja Tu papá Le pregunta El niño A la niña Donde trabajará Él Is a firefighter Cierto Es un bombero Entonces Trabaja en donde In the city He works In the city Él trabaja En la ciudad El niño El niño Dice Is he A police Officer Es un oficial De policía Entonces Sería No He Is He He Is A firefighter Esta no es la opción Correcta Porque She Es de mujer Estamos hablando De un hombre Y Yes No Porque Era negativo Él no era un oficial De policía Él era un Bombero Next Question Number Four Write with the Correct Article A or An In the blank Lines Below And match The word Match The word To the picture Van a escribir El artículo Correcto A cada una De las palabras Que aparecen A continuación Según corresponda A o An Y luego Unen la palabra Con la imagen Correcta Listo mis amores Entonces vamos a iniciar Remember that A Recuerden que la preposición A Se usa Cuando la palabra Inicia Con una consonante Y cuando usamos La preposición An Es porque la palabra Inicia Con una vocal Listo mis amores Apple Preposición A or An Excellent Is An Very good An House Is A Or An Very good Is A Sandwich Is A Or An Very good Is A Ball Is A Or An Very good Is A Orange Is A Or An Very good Is An Computer Is A Or An Ether Is A Elephant Elephant A Or An Excellent Is An Airplane Is A Or An Very good Very good An Three Is A Or An Very good Is A Tree An Repeat after me An Apple A Manzana A House A Casa A Sandwich Un Sandwich A Ball Una Pelota An Orange An Orange Una Naranja A Computer Un Computador An Elephant Un Elefante An Airplane Un Avión A Tree Un Árbol Ahora vamos a unir con la imagen correcta An Apple Entonces An Apple A House With A House A Sandwich With The Sandwich A Ball With The Ball An Orange With That Orange A Computer This Is A Computer An Elephant This Is An Elephant An Airplane This Is An Airplane A Tree This Is A Tree Excellent Very Good This Is The Fourth Point Five Point Write Write the Correct Expression To Give Directions In The Each Picture Hay que escribir La expresión Correcta Para dar direcciones En Cada Imagen Según Corresponda Entonces What is this Expression Cuál es esta expresión Para dar direcciones Very good Go Straight Go Straight What is this Expression Very good Is Turn Right Turn Right Girar A La Derecha Go Straight Seguir Derecho What is this Excellent On The Corner On The Corner En La Esquina What is this Preposition Excuse me Expression Cuál es esta expresión Yes Turn Left Turn Left Girar A La Izquierda Everybody Repeat After Me Go Straight Turn Right On The Corner Turn Left Excellent Very good Next point Sit Match The Preposition Of Place To The Correct Picture Es Marcar La preposición Del lugar Correcta Según El número De cada Imagen Listo Entonces Behind Behind What number Is Very good Is number Three The dog Is behind The box Three Number Three Between Between Excellent Is number Seven The dog Is between The boxes Number Seven Very good In The preposition In Excellent Is number One The dog Is in The box Number One The preposition In Front Of Excellent Is number Five The dog Is in Front Of The box The preposition Next To Yes Is number Six The dog Is next To The box Al lado De The preposition On Excellent Is number Two Number Two The dog Is on The box And the last One Under Under Is number Four The dog Is under The box Everybody Repeat after Me Behind Atrás De Between In En medio De O en la mitad De In Dentro De In Front Of Al frente De Next To Al lado De On Encima De Under Debajo De Very good Seven Point Write the Correct Preposition Of Place Vamos a escribir La preposición Del lugar Correcta Según La imagen Lo que observamos En la imagen Dice There is A piano Space The living room El piano En qué posición Se encuentra Excellent Is in There is A piano In the living room El piano Está dentro De La sala Muy bien The apple The apple Is Space The table What is the preposition Excellent Is on The apple Is on The table La manzana Está encima De La mesa The clock Is Space The wall What is the preposition Of clock Very good Is on El reloj Está en la pared En la pared The clock Is on The wall The computer Is Space The arm Shirt Arm Shirt Es Sofá Entonces el computador En qué posición Está Puede ser Behind The arm Shirt Atrás de De este Sillón O puede ser Next to O near Pero lo vamos a hacer Behind The computer Is Behind The arm Shirt Está atrás De The table Is Space The arm Shirt The table Excellent Is Between The table Is Between The arm Shirt La mesa Está en la mitad La de Los sillones There is a cat Space The piano What is the preposition? Excellent The preposition Is On On The piano There is a picture Space The wall What is the preposition? Excellent Is On There is a piano In the living room The apple Is On The table The clock Is On The wall The computer Is Behind The arm Shirt The table Is Between The arm Shirts There is A cat On The piano There is A picture On The wall Very good Next Eighth point Match The picture With The Correspondent Job Van a unir La imagen Con La preposición Correcta Perdón Con la profesión Correcta ¿Listo? Policeman He is a Policeman Pilot He is a Pilot Bed She is a Bed Doctor He is a Doctor Artist Artist He is an Artist Barker He is a Barker Musician He is a Musician Dentist Dentist He is a Dentist Cook He is a Cook Butcher He is Butcher Repeat after me Policeman Policía Pilot 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 Piloto Bed Veterinaria Doctor 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 Artist Artista Barker Panadero Musician Músico Dentist Dentista Cook Cook Cocinero Butcher Carnicero Next Point Siguiente Punto Andelatra Write The Missing Letter Vamos a Escribir Las Palabras Que Hacen Falta Para Completar La Profesión He is a Excellent Policeman Polic Men A Policeman He is a Very good Dentist Dentist He She is An Very good Artist 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 He is A Excellent Painter Butcher Butcher He is a very good cook. He is a excellent musician. She is a excellent t-shirt. And he is a very good buckler. Buckler. Repeat after me. Van a repetir después de mí. Policeman. Dentist. Artist. Painter. Pilot. Butcher. Cook. Musician. Doctor. Teacher. Buckler. Bueno, mis amores. Esto fue todo en la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir al whatsapp. Yo estaré pendiente. Yo les envío al grupo del whatsapp el taller en blanco para que ustedes lo vayan resolviendo a medida que van viendo la clase, mis amores. Igual recuerden que hoy nos conectamos a las 11 y 20 de la mañana para aclarar dudas. Y bueno, mis amores. Actividad de refuerzo no les voy a dejar porque pues deben realizar el taller y en base a este deben repasar para la próxima semana la evaluación. Listo, mis amores. Muchos besitos. Los quiero mucho y los extraño. Bye. Bye.